Un hombre, para que lo ame eternamente, le pregunté, fácil, en entregarme en el corazón digo a ella, con las mismas, metí mis manos en mi pecho y arrancándolo de tu alma, lo puse sobre la suya, y le volví a preguntar, ¿qué tendría que hacer para que dejaras de querer en mí? Miró mi pecho vacío, tiró el corazón al suelo, limpiándose las manos de sangre, me dijo mientras he marchado, no tener corazón, y desde entonces, desde entonces voy mal creyendo por este mundo mundano, con un vacío en el pecho y el corazón en las manos. ¡Gracias! 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 ¡Sí, erfño! ¡Gracias! 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 ¡ígena! ¡¿como me entiendes al teléfono?! ¡ Toda la parte que me sacó fue para vivir sortida Dicen que no les va mal, cantan para solicitar que un abanico alegría Casi no sabe leer y aunque nunca fue muy linda Sabe bien cómo joder y si yo me tiro al tren que ya se tiran maquinita Su ignorancia y su dura, en tus ojos verdes, no te es un robur Tirao, 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 ¿de quién me sirve tener? Tengo toda la bestia de mí, tirao, 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 tirao Si a mano de la brita la voy a la casa de cita Tirao, 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 ya sé que no como bien Más de un mes, desde que vino mi madre Desde que vino mi madre ¡Gracias! 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 Gracias.